Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Pilar, ya me conocéis, yo os conozco a vosotros. Y si no me conocéis, ¿vivís debajo de una piedra? Porque hoy vamos a hablar de piedra. Soy una apasionada de los minerales. Las encuentro unas herramientas esotéricas y de crecimiento espiritual increíbles. Y hoy os vengo a mostrar cuáles son las que tengo, cómo las uso y qué tipo de propiedades tienen. Me empecé a aficionar por los minerales, creo que fue a partir de 2015, por ahí, cuando me compré un colgante de ojo de tigre. Al principio no sabía lo que era el ojo de tigre, simplemente me llamó la atención, me parecía una piedra muy bonita y me sentí muy atraída por la piedra. Entonces me la compré y... ¡Oh, wow! Me dio mucha, mucha energía. Y a poco a poco me fui convirtiendo como en una persona más extrovertida. Y yo no entendía por qué, porque siempre he sido más introvertida que extrovertida. Y después, cuando investigué acerca de las propiedades del ojo de tigre, vi que aportaba mucha energía, mucha positividad. Y también era una piedra que aumentaba mucho la sociabilización. Entonces, fue como... ¡Wow! ¡Vaya! Y desde entonces me empecé a interesar cada vez más y más y más por los minerales. Y empecé a comprarme más, hasta llegar al punto de que cuando entro en una tienda de minerales, se asustan. Bueno, más que asustarse, yo diría que se alegran, porque me dejo el sueldo ahí. Así que voy a enseñaros mis piedras, que uso como complementos, y las piedras que uso para meditar y para hacer mis cosas de bruja. Y empezaré hablando de una de las piedras que más me apasionan. Quizá era como un año y medio o así, que esta piedra me empezó a llamar muchísimo la atención y me empecé a sentir muy atraída por ella. Y es el cuarzo citrino. Mirad qué tocho de cuarzo citrino que me compré ayer. Cada vez que me siento atraída por una piedra, ya sea por su color y por su forma, investigo el porqué. Porque tiene mucho que ver con el tipo de energía que estás atrayendo y con el que estás resonando. Y después de investigar, me di cuenta de que estaba muy relacionada con la abundancia y con la expansión del chakra, del plexo solar, que tiene mucho que ver con la energía del yo, la energía de la autoestima también, la energía de la superación, la energía de la abundancia, de la prosperidad, y también con la energía del merecimiento. Y desde entonces se ha convertido en una de mis piedras, en uno de mis minerales favoritos, tanto para llevar. Tengo este colgante de... Uy, no, este no. Este colgante de cuarzo citrino, que es precioso, es con un cuarzo citrino muy puro. Y casi siempre lo llevo encima. Para las personas que os dedicáis al mundo comercial o a vender, os recomiendo muchísimo llevar siempre encima una piedra de cuarzo citrino. Es que tengo un montón de cuarzos citrinos. Tengo también el colgante este. Tengo piedrecitas, tengo esta punta que es preciosa también. Las puntas van muy bien para meditar. Y otra cosita que tengo super curiosa y que no he visto nunca a nadie hacer, pero un día se me ocurrió, como que la intuición me dijo, haz esto. Es como esta especie de... No sé cómo llamarlo. Es como un cesto donde entierro deseos o afirmaciones o cosas que quiero manifestar. Y lo tengo aquí mezclado con cuarzos citrinos muy pequeñitos y romero también. Yo lo que hago con esto es que escribo aquello que quiero manifestar. Lo escribo en papel. Y después lo entierro debajo de todo el romero y los cuarzos citrinos. Lo entierro. Esto es exactamente lo mismo que hacer un ritual con un cesto o enterrar algún deseo o alguna manifestación debajo de la tierra. Es exactamente lo mismo. Te dejas guiar, por ejemplo, por las fases lunares. Dependiendo si es fase de luna nueva o fase de luna llena, manifestar el inicio de algo o el final de algo. Igual que es para luna creciente o luna menguante, es para aumentar la fuerza o disminuir la fuerza de algo. Y normalmente yo lo dejo enterrado hasta que se manifiesta o hasta el próximo ciclo lunar. Y esto es algo super divertido que me va muy bien. Los rituales no es otra cosa que la ley de la atracción hecha a materia. Es decir, es una forma de como darle a entender a tu mente subconsciente ese deseo o esa manifestación que pueda ser palpable, que pueda ser hecha realidad. Porque así es como nuestra mente entiende mucho mejor los mensajes a través de los símbolos. Así que yo lo hago y obviamente tengo cuarzos citrinos. Otro de mis minerales favoritos son las amatistas. Me encantan. Soy totalmente apasionada de la amatista. De hecho, el primer mineral que tuve me lo regaló mi abuela cuando tenía 10 o 11 años, que lo tengo aquí. Es este, esta amatista. Que en ese momento yo no entendía lo que era, si era una amatista o qué carajos era esto. Pero aún así lo guardé con el tiempo, cuando yo soy muy de tirar las cosas cuando realmente no me hacen falta. Pero lo guardé y aquí está mi primer mineral de hace un montón de años. Y es muy lógico que mi abuela me hubiese regalado esto porque es por excelencia la piedra de los videntes. Es por excelencia la piedra que debes usar si quieres desarrollar habilidades psíquicas, videncia, aumentar tu intuición también. Es una piedra que te conecta con el más allá, te conecta muchísimo con las energías invisibles y abre muchísimo también tu tercer ojo. Yo lo que recomiendo para las personas que quieren abrir su tercer ojo es que antes de ir a dormir meditéis completamente a oscuras y tengáis una amatista así, cuanto más pura mejor. Y os la pongáis en el tercer ojo, tumbados. Y que cerréis los ojos con todo a oscuras, ni una sola luz y que os dejéis ir. Es la forma más fácil para tener visiones, para abrir el tercer ojo y para ver cosas no tangibles. Y también tengo esta puntita que es preciosa, que me encanta. Me la compré ayer también, que me dejé medio sueldo en la tienda de minerales. Y como decía antes, las puntas van súper bien para meditar, para tener una en cada mano y estar sentadito meditando. Es como una buena forma de que fluya la energía. Y otra de mis piedras favoritas, es una que seguro que conoceréis muchos, porque ya hice un vídeo explicando un ritual de belleza. Y ya visteis que tenía un montón de cuarzos rosas. Y tengo este tocho que también me lo compré, que es precioso. Está sin pulir, pero me encanta. Me encanta abrazarlo. El cuarzo rosa va muy bien para todo lo que tenga que ver con el amor. Pero ya sabéis de lo que hablamos en este canal y ya sabéis lo importante que es el amor propio. Así que yo lo utilizo para desarrollar y potenciar mi amor propio. Es una piedra también que yo la regalo mucho a las personas que me importan o a las que quiero. Porque es como una forma de demostrarles como ese cariño que les tengo. O siempre que alguien a quien quiero mucho se tiene que ir o por circunstancias de la vida nos tenemos que separar, siempre le regalo un cuarzo rosa. Y que es muy bonita, es muy tierna. O sea, la vibración que tiene este tipo de mineral es tan tierno, es muy bonito. Y me encanta. Y cada vez que lo toco me entran ganas como de abrazar a la gente y decirle a todo el mundo que le quiero. Otra piedra que me encanta también es la selenita o también se la conoce como piedra luna. Es una piedra que también te ayuda mucho a desarrollar habilidades psíquicas, pero sobre todo a conectar con el mundo astral. Es un mineral y este quizá un poco más complicado, ¿no? Esto es como un next level. Tienes que tener mucho control, mucho crecimiento espiritual y mucha templanza también para poder usar esta piedra sin volverte loco. Yo, por ejemplo, siempre tengo una al lado de la mesita de noche porque va súper bien para recordar los sueños. Y si eres una persona que te gusta recordar los sueños, que a lo mejor tienes un diario de sueños, yo te recomiendo tener una selenita cerca cuando te vayas a dormir porque en serio va súper bien para recordar los sueños. Como es una piedra que va muy bien para conectar con el mundo astral y con el mundo de los sueños, y como ya sabréis los que me seguís, yo soy cáncer y esta es la piedra por excelencia de los cáncer, de los soñadores de la vida. Tengo esta varita que me la compré también hace poco. Y este tipo de instrumentos va muy bien para manifestar, para usar como si fuera una varita mágica. Puedes manifestar con la voz y usar tu varita mágica. O yo lo que hago, por ejemplo, es escribir en el aire aquello que quiero manifestar. Lo escribo y siempre lo acabo con un punto. Y todo lo que tenga este tipo de formas, acabado en punta, va muy bien para concentrar y disparar energía hacia un punto en concreto. Exactamente igual que una varita mágica. Luego tengo cuarzos, que el cuarzo por excelencia es la piedra que limpia la energía y aleja la negatividad. Cuarzo rutilado también, que el cuarzo rutilado también ayuda mucho a expandir el chakra del plexo solar. Y por lo general los cuarzos van muy bien para despertar vitalidad, para no dejarnos influenciar por ambientes cargados con negatividad. Esto, por ejemplo, es una aventurina y me encanta esta piedra, la aventurina, porque ayuda mucho a tomar decisiones. Ayuda mucho también a las personas que lideren equipos o lideren colectivos de gente. Y por lo general a cualquier persona que se dedica a tener un puesto de autoridad. Tengo también esta pirita y la pirita es una piedra increíble, es fascinante. Ayuda mucho a desestancar energía que está estancada en el cuerpo. Ayuda mucho con todo lo que tenga que ver con la ansiedad. Y sobre todo para personas que se sienten inferiores, que tienen complejo de inferioridad, eliminar y a desbloquear muchas creencias negativas hacia uno mismo. Después también tengo esta malaquita que es preciosa. Y esta sí que sí, es una piedra que os recomiendo tener a todos. Sobre todo ahora mismo, porque estamos pasando por un periodo en el que se está purificando la energía del chakra, corazón, a nivel colectivo, a nivel humano. Bueno, al menos esto es lo que yo estoy viendo y canalizando. Y también soñé con... bueno, con cosas que soño yo que no puedo decir porque son secretas. A muchos nos está ayudando la malaquita a purificar y expandir el chakra del corazón. Heridas ancestrales, heridas de árboles genealógicos, heridas de otras vidas. Es el proceso que estamos pasando a nivel colectivo de la humanidad. Y la malaquita va súper bien para ayudarnos en este proceso ahora mismo. Además de que tiene unas formas muy hipnóticas y es una piedra muy, muy poderosa. Aparte de ayudarte a protegerte ante otras energías negativas, absorbe también esas energías negativas. Y como he dicho, activa y ayuda a purificar el chakra del corazón y a encontrar esa armonía, a sanar heridas del pasado. Esta es una piedra bastante rara. Es una calcita de miel y también sirve para limpiar energías. Y todos los minerales que sean de color amarillo o amarillo-naranja, la utilidad principal siempre será ayudar a aumentar la autoestima. Por eso tengo tantos. Así que si lo que buscas es aumentar tu autoestima o sentirte más seguro de ti mismo, potenciar el sentimiento de merecimiento, yo te recomiendo piedras como la calcita de miel o el cuarzo citrino. Y también te recomendaría esta piedra, que es una piedra muy rara y muy interesante. Se le llama oro sanador, o al menos así es como la conozco yo. Y es como una especie de cuarzo con oro dentro. Y por lo que tengo entendido, este mineral se relaciona mucho con la energía crística y te conecta directamente con la energía de la fuente. Es como muy parecida a la vibración de la ascensión. Y realmente no he encontrado mucha información acerca de esta piedra, pero esto es lo que siento yo. Y esto es un jade verde, que es súper bonito. Y también ayuda mucho a trabajar la energía del chakra corazón. Todo lo que sea de color verde, chakra corazón. Y esta la estuve durante mucho tiempo usando estas, que son así planas. Y tanto esta como esta amatista me las ponía debajo de la almohada. Y la amatista la usaba para conectar con las energías con las que conecto. Y el jade lo usaba para sanarme cuando me iba a dormir mal o disgustada. Esta es una piedra muy rara que me regaló mi amiga Marta y no tengo ni idea para qué sirve. Y ella tampoco sabe qué es, ni yo tampoco sé qué es. Quizá lo descubro algún día. Esta también es una piedra muy rarísima. Y os tengo que avisar, para los que os guste, esta piedra es extremadamente cara. No os quiero decir lo que me costó esta cosita en su momento, pero es un topacio imperial. Es como una piedra así, como amarilla. Esta está muy gastada porque la estuve usando durante años. Y es increíble cuando usas una misma piedra durante años. Cómo ves el efecto que tiene toda la carga energética durante ese tiempo que lo llevas. En el color o en la forma. Realmente cuando me compré esto no tenía este color. Era como un naranja mucho más encendido, mucho más vivo. Y a poco a poco fue perdiendo ese color y esa energía. No tiene esa concentración energética que tenía cuando lo compré. Y un buen día se me cayó y ahí entendí que ya había pasado el momento de llevarlo. Originalmente tenía este color y era así. Y esta piedra se relaciona mucho con el chakra del sacro, con la energía del fuego. Y ayuda mucho a descubrir la riqueza interna. Así como ayudar a aumentar la autoestima también. A sanar problemas relacionados con la sexualidad o con el aparato reproductivo. Vale, esta es una piedra que me encanta y es otra de mis piedras favoritísimas. Y es la turquesa. Me encanta, es mi color favorito. Y lo adoro. Y tengo esta, este anillo. Y estos pendientes que me regaló mi abuela. Y os estaréis preguntando, si te gusta tanto la turquesa, ¿por qué no tienes pedrolos de turquesa y un montón de turquesas? La turquesa despierta muchísimo la creatividad, ¿vale? Y a mí personalmente me encantan la turquesa y también me encanta el ojo de tigre. Lo único es que el ojo de tigre, al igual que la turquesa, da mucha, mucha, mucha energía. Y personalmente a mí no me ayudan para nada con el tema de dormir. Si sois personas que sufrís de insomnio, no os recomiendo para nada tener turquesas o tener ojos de tigre. Porque dan mucha energía. Sí que es verdad que aportan mucha creatividad, mucha alegría, mucho optimismo. Pero este te puede sobrecargar. Y después me compré este portabelas de cuarzo. Que es precioso. Y me voy a tomar mi momento para enseñaros lo bonito que es. Y estos son mis collarines. Este de ojo de tigre. Que es del tíbet. Y es precioso. Y después mis anillos. Este es de lápiz lazuli. Este es de turquesa. Y este es una agata. Esto es una pulsera de cuarzo citrino. Y esto es una pulsera de ojo de tigre. Y esto es para protegerme de las maldiciones ajenas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que podamos compartir a través de este vídeo nuestra pasión. Nuestra pasión por los minerales. Y recordad que os quiero. Muchísimo. Y nos vemos súper pronto. Y voy a pedir un deseo para que os vaya muy bien. Y estéis muy felices. Nos vemos muy pronto. Adiós. Y es un deseo para que os vaya muy bien. Y es un deseo para que os vaya muy bien. Gracias.